Tengo que agradecer y creo que no me alcanzará la vida para agradecer tantas muestras de cariño, tanta sensación de transformación y esperanza, tanto cobijo de esa persona adulta mayor que me dice yo quiero que en mi municipio hagan lo que hicieron en Cancún en donde ya hay una casa temporal para el adulto mayor, en donde abrazo a los jóvenes y me dicen oye yo quiero también que esas canchas que están haciendo en Cancún se hagan en otros lados y no es nada más hacer canchas, es que se den uso a las canchas y es que todos los estratos socioeconómicos estén en esas canchas. Entonces estoy sumamente agradecida por el cubico de la gente y decirle a la gente viéndole a los ojos como te veo hoy aquí que no les vamos a fallar, que vamos a trabajar en otra forma de hacer política, que vamos a trabajar combatiendo la corrupción porque ese cubico se debe también a saber que desde el 2018 desde México, desde la capital y en toda la república poco a poco en los rincones de diferentes estados se está logrando con el combate a la corrupción y la austeridad de verdad hacer un cambio transformador. En Cancún por ejemplo tuvo que llegar Morena para que por primera vez se baje la deuda de 1.200 millones, hoy 900 y cacho. En pandemia, en la peor crisis de todos los tiempos a nivel mundial, con tres huacanes y dos tormentas tropicales, bajamos la deuda, es decir, no nada más no nos endeudamos, bajamos lo que debe cada ciudadano porque por lo general los gobiernos te dicen hombre, que lo pague el siguiente gobierno. No, no lo paga el gobierno, lo pagan los ciudadanos, lo pagan las y los ciudadanos que todos los días trabajan, que están, suben y bajan y tienen que pagar esa deuda. Entonces creo que ese cariño se debe a esta inmensa esperanza de que las cosas sucedan, de esta revolución de las conciencias, de este verdadero cambio y transformación que todos anhelan.